Y el control Está en mi mente Y la magia también También es inmersible Comienza a soñar lo mejor Ya comenzó Mi transformación Veo el tiempo Desvanece Desvanece mejor Otra visión Otra desilusión Nunca más renunciarás Otra visión Otra desilusión Nunca más renunciarás Te daré Mis recuerdos Y empezar a elevarse Llevo nuestro Para poder volar Verás lo que soy Salvaje de corazón Tendré diversión Perderé el control Otra visión Otra desilusión Nunca más renunciarás Nunca más renunciarás Otra visión Otra desilusión Nunca más renunciarás Sin libertad Sin libertad Disfrutaré esta noche Como si fuera la última que hay Otra desilusión Otra visión Otra desilusión Nunca más renunciarás Otra visión Otra desilusión Nunca más renunciarás Otra desilusión 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 Gracias por ver el video.